Venga, venga, jose, jose Venga, venga, jose En vez de tener el próximo día 15 Para que sean menos jilipollas Porque no voy a veros Tengo una para el mismo De 2,5 x 1 cm Fina, fina Fin X Un De Un Y ahora lo coge el rato, y ahí viene el punto de Valmadín del año 75. Que bueno, y... Que lo mismo, en el caso de Valmadín. Si, de verdad. Que crea la oveja, y hoy te muerto, y hoy te muerto, o te muerto la oreja, o te falta lo que te da en el lado. Aquí lo mismo, en el caso de Valmadín. Sí, es verdad, que tiene, ha cogido la experiencia esa de la gente. Dicen, no es el demonio más malo por ser demonios, no por Dios. Le pilla un contón que está más ancho, que está más largo, que está más grande. Y le saca anotando. Y le saca anotando. Y le metes conmigo, no pica adelante a otro monedote. Se traza a cubre, se traza a poco, y a la planta, o de que explota a poco. Y como digo yo, el 80% es tirada, pero el 20% es un capo de ganancia. De la realidad y el pongo de ganancia. De ese mente, pues se puede ir un tanto saco. Muy bien, muy bien sacados. Mira, este que tiene la mirada de la batería, de los 20 años, ¿no? La misma la que se va a tener la mirada de la batería. 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 5 5 5 Yo no lo voy a decir, yo no lo voy a decir cuando tienesvariante Ahora qué va a hacer, lo van a desperdicar ¡Más despite! A ver, voy a subir la chuta y están quedando ¿Dónde Malegua? No J 자 D El otro día no estuvo nada ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Sí, y lo que vendió el saque ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Mira, aquí nos hizo Nos hizo la otra que también Nos hizo dos bombas de saque De... Ah, pues una buena vez ha sido La otra es que aquí No la dio mal No se lo dieron ahí No se lo dieron ahí No se lo dieron ahí Baja el lego Baja el lego No se lo dieron ahí ¡Hostia! ¡Eh! ¡Si señor! Maestro... Maestro reloj Es que a unas que están... Le estás poniendo al maestro film Le do' luego La mierda para todo ¡ another mierda para todo! ¡Eh! ¡Ay vamos! ¡¡¡Oh! ¡They tragamos etcétera! Aunque mucho ! No nos hizo esto S борünde sin... Es un measuredidito hay que ir no se ha ido a la unión 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 pero aquí lo veo que hay es fallar lo importante es hacer jugar es hacer el principio es hacer el objetivo de hacer la unión la unión a laez la unión la fuerza entonces, la fuerza se deja de ac tú iba a tomar deBoide la intellectually para que la fuerza esta norma la campaña a las escaleras vamos jugando a tirar en medio de que a las dos estaban ya ellos esta es la segunda tenes mas interrupciones que la mujer escopón paga maria cuando tu se le bajas por uno y como se decide y la tristecita que se llama ah si si maestra maestra oja esto es lo que hay que aprender otro maestro este golpe el golpe es lo que se le ocurre y le va atras quita la cámara y le dice como esta quiere decir como esta quiere decir como esta y se le va a dar y se le falta marcar hay que pegarle no se le puede ir constantemente la cámara tiene pegada y quicitos es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es que ha de que hay que hacer Entonces, pues... Entonces, pues... Entonces, pues... Los mismos le quitan... Un 6-0, le quitan 10 puntos más. Entonces... Si los otros no... Pero cuando todo el mundo va... No sé... Es para llamar... Si hay buen rollo... Si hay buen rollo... Es para llamar... Pero, oye, ¿qué pasó? A ver... Ya, pero vamos a ver... La gente no quiere jugar... Lo que se trata es de jugar, tío... A mí... Me pasa eso a mí... Vaya, a mí... Que ven por juego... El tío loco... Lo que te gusta el tío... Lo que te gusta el tío... Para tu físico... Para tu corazón que esté fuerte... Para tus pulmones... Mendoongui... Juega diferente... Que pon... Así, así... Ostras... Lo que sea... Mendoongui no juega... Así, Mendoongui... Así... Ostras... Me cambia el toque... 7 puntos... Para los partidos... Para los partidos... Eso... Para... Para... Que se cambia la... La piscula de... Que no me lo... No me hace más de... No me hace más... Para los partidos...